Hey que tal parceros, les habla Maluma, estoy muy feliz de anunciar toda mi gira por México Ya saben que no se pueden perder todos mis shows en las siguientes ciudades Así que ya saben, no me falten, de parte el Pretty Boy, Dirty Boy Baby Allá nos vemos México